De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ese lunar que tengo, cielito lindo, junto a la boca No se lo besa a nadie, cielito lindo, que a ti te toca Ese lunar que tengo, cielito lindo, junto a la boca No se lo besa a nadie, cielito lindo, que a ti te toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, para volver De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, para volver Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Que cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Que cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Que cantaba, cielito lindo, los corazones